¡Hola! Muy buenas chavales, estamos un día más aquí en La Tribu Zombie, como siempre, y os vamos a decir los requisitos permanentes para todos los sorteos, ¿vale? Va a ser ya un vídeo estándar y siempre se harán igual. Es tan sencillo como pillar, utilizar el código de Kira Inbox, como tenéis aquí abajo, os pone código Kira Inbox, lo tenéis bajo a la izquierda, solamente tenéis que poner en la tienda Kira Inbox, ¿vale? El segundo requisito sería comprar algo de mil pavos o superior, pase de batalla o compras acumuladas. Por cada mil pavos será una participación, ¿vale? Tenéis que grabar un vídeo con el código puesto, la compra y la skin como la que equipáis o el gesto. Os voy a mostrar en un momento cómo lo haríamos, ¿vale? Nos venimos aquí a tienda, como veis aquí tenemos el código de creador puesto. Nos venimos a la skin que queramos comprar, yo en este caso me voy a comprar el pack de Evil Ash. Como veis, ahí lo hemos comprado. Aquí abajo, como veis, se ve que está el código de Kira Inbox puesto. Siempre que se vea, si no se ve, no vale. Le damos para atrás, le damos a taquilla, y buscamos la skin, en este caso le doy a reciente. Y me equipo la skin, ¿vale? Podemos equiparlo todo, solo la skin, dependiendo de lo que hayamos comprado, ¿vale? Yo en este caso voy a equipar todo. Me he equivocado. Yo en mi caso le voy a dar a guardar, ¿vale? Porque ya quiero guardar el estilo. Y ya tendríamos la skin puesta. Yo en mi caso, pues vamos a poner una partidita de Battle Royale, para dejarlo ahí... de fondo. Pasamos con el siguiente requisito, chicos. El siguiente será mandarnos el clip que hayáis grabado, de como habéis visto que hemos hecho la compra. Quinto será estar el día del sorteo, que lo anunciaremos por el Discord o en los directos, antes de que llegue la fecha, ¿vale? Y ya tendremos la fecha. Los sorteos se harán los días de finalización de la temporada de aventura. Y como os acabo de decir, los días exactos del sorteo se anunciarán por Discord o por cualquier directo, una semana o dos de anticipación, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Fecha, hora... para que sepáis el día. Paso número 8. Por eso, tendrá que haber un mínimo de 8 participantes para los sorteos, ¿vale? Si no llegamos a esos mínimos de 8 participantes, se pasará a la siguiente aventura. No perderéis lo que tengáis acumulado, pero sí es que se pasaría al siguiente sorteo. Y nada, chicos, ya lo que me queda decir, en la descripción tenéis nuestras redes sociales, donde nos podéis mandar en los vídeos. Tenéis Discord, tenéis Instagram, tenéis Twitch, tenéis TikTok, tenéis nuestra cuenta secundaria de... de la tribu. Y... muy, muy, muy importante. Hay que estar el día del sorteo. Si el día del sorteo se sortea, te toca, y no estás para reclamarlo en el chat, perderás la oportunidad de haberla ganado. Y ahora sí que sí, chicos, esto es toda la información para el sorteo. Muchas gracias, suscribiros, compartir, y hasta otra. Chao.